Por acá, Caray, dice, somos, somos de Tehuantepec. Un saludo a los amigos de Tehuantepec. ¿Dónde están los de Tehuantepec? Acá están presentes. Un saludo para Omar, Omar y Juventino López, que vienen de Unión Hidalgo también. Saludos a toda la gente bonita. Esto se llama Agarraditos de la Mano. Invítenla a bailar. Vamos. Agarraditos de la Mano, vámonos. Ay, Virgen, tú y tú y yo la felicidad. Agarraditos de la Mano, vámonos. Vamos a amarnos de verdad. A mí me quieres, yo te quiero. Vente ya. Tú me das amor, yo te doy mi corazón. Aunque hay envidia porque siempre. Lo será. Nosotros nos vamos a querer. A mí me quieres, yo te quiero. Vente ya. Tú me das amor, yo te doy mi corazón. Por eso quieres tú siempre. Se deja de ti. Solo cantar esta canción. Agarraditos de la Mano, vámonos. Ay, Virgen, tú y tú y yo la felicidad. Agarraditos de la Mano, vámonos. Vamos a amarnos de verdad. Eh, 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 eh. ¡Voy a mí, no! ¡Y se va a dormir el pelo! Agarraditos de la Mano, vámonos. Ay, Virgen, tú y tú y yo la felicidad. Agarraditos de la Mano, vámonos. Vamos a amarnos de verdad. A mí me quieres, yo te quiero. Vente ya. Tú me das amor, yo te doy mi corazón. Aquella envidia porque siempre. Lo será. No, 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 vamos a querer. A mí me quieres, yo te quiero. Vente ya. Tú me das amor, yo te doy mi corazón. Por eso, por eso, por eso, queremos siempre. Seca de ti, solo canta esta canción. Agarraditos de la Mano, vámonos. Ay, Virgen, tú y yo la felicidad. Agarraditos de la Mano, vámonos. Vamos a bailar de verdad Y nos vamos a bailar ¿A dónde? ¿A Chicapa? ¡Vamos! Sonido Cristal X, Z, K, Z Con mi me quieres, yo me quiero Vente ya, tú me das amor, yo te doy mi corazón Por eso que en el mes siempre se deja de ti Solo cantar esta canción Agarraditos de la mano ¡Vámonos! Ay, virgudito y llona ¡Felicidad! Agarraditos de la mano ¡Vámonos! Vamos a amarnos de verdad Vaya, Nel Nel Pastel ¡Vámonos! No me quieres, yo te quiero Vente ya, tú me das amor, yo te doy mi corazón Por eso que en el mes siempre se deja de ti Solo cantar esta canción Agarraditos de la mano ¡Vámonos! Ay, virgudito y llona ¡Felicidad! Agarraditos de la mano ¡Vámonos! ¡No nos estamos amarnos de verdad ¡Vámonos! 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 de refresco dulce, si lo prefieren amargo no hay problema, me lo cargan a mi cuenta por allá en la barra, a la familia Pineda por favor también, quiero pedirles un fuerte aplauso para los hombres un aplauso fuerte a los hombres, un grupazo por acá acá en Unión Hidalgo todas las cosas se hacen bien o no se hacen ¿verdad señora? aquí en la cocina las mujeres saben cocinar o mejor no se casan ¿verdad? los caballeros son buenos músicos o mejor se dedican a otra cosa así está la cosa en Unión Hidalgo y sobre todo acá acá precisamente en Chicapa de Castro para todo Chicapa con cariño del disco 22 de Nativo Show esto que se llama Caderoncitas adelante, continuamos para Pepe para Mayra Gómez y sus amigas Nativo Show No hay cosas más bonitas que las muchachitas que las muchachitas de allá veneno que las muchachitas que son lo mejor de su puro amor con esas ropas que usan de veras que abusan de veras que abusan de la corazón de mi corazón que faltan verlas Caderoncitas quisiera tenerlas Caderoncitas con el seba y ver Caderoncitas que buenas de ver Caderoncitas cuando veo que se melean brindan mi imaginación y mis ojos tan padean como brindan mi corazón y cual pitan verlas Caderoncitas quisiera tenerlas Caderoncitas con el seba y ver Caderoncitas y buenas de veras que no lo vuelvo No hay cosas más bonitas que las muchachitas que las muchachitas que allá veneno que las muchachitas que son lo mejor de su puro amor con esas ropas que usan de veras que abusan de veras que abusan y buenas de veras que abusan de la corazón de mi corazón que faltan verlas Caderoncitas quisiera tenerlas Caderoncitas con el seba y ver Caderoncitas que buenas de ver cuando veo que se melean brindan mi imaginación y mis ojos tan padean como brindan mi corazón que faltan verlas Caderoncitas quisiera tenerlas Caderoncitas con el seba y ver Caderoncitas que buenas de veras Caderoncitas que faltan verlas Caderoncitas quisiera tenerlas Caderoncitas Caderoncitas con el seba y ver Caderoncitas que buenas de veras cuando veo que se melean vuelan mi imaginación y mis ojos tan padean como brindan mi corazón que faltan verlas Caderoncitas quisiera tenerlas Caderoncitas con el seba y ver Caderoncitas que buenas de veras Caderoncitas saludos muchachos saludos muchachos aquí enfrente saludos saludos estamos solos muchachos son tres muchachos solitos hombre a la familia gallegos saludos cordiales de parte de Luis Manuel Manuel Pelayo su necesito ya que están sus abuelos con él y Luis Manuel es por acá un gran amigo de la promoción también acaba de ser el día del abuelo felicidades otro tema bonito otro tema guapachoso para que el ambiente no decaiga es para la cumbia vámonos amigos de Chicapa Vamos a gozar la cumbia vamos a la orilla del mar vamos entre verdes y adentados mi amor lo sabrá ¡Sigue la cumbia! ya llegando los gaiteros y el sombrante en la maraca y el retiro de los perros la cumbia va a comenzar ahí hay salud en las espermas el romano y los amagos vaya se quita el sueño que ahora vamos a cumbia vamos a gozar la cumbia vamos a la orilla del mar vamos entre verdes y arena y arenas vano mi amor lo sabrá ¡No! ¡Muévelo fuera! aquí está lo champanón Vamos a gozar la cumbia Vamos a la orilla del mar Vamos, entre besos y arena Vamos, mi amor lo sabrás Así se bailan la tierra y sueños Vamos a gozar la cumbia La voz del morenazo Santiago Villalbazo Para Consuelo Orozco López La sobrina de Fierro Un saludo cordial para ella y para toda su familia El señor Emerit Orozco Por ahí nuestro gran amigo Emerit Dice que le encantan todos los temas de Nativo Show Los viejitos Pero quiere escuchar más canciones de los discos más recientes Ahorita le vamos a poner todos los nuevecitos Ya son casi doscientas melodías grabadas Diez popurrice en dieciséis años de carrera artística Más o menos ocho Viniendo por acá siempre al Istmo de Tehuantepec Con gusto para los amigos del barrio de San Juanito de Tehuantepec Félix y sus amigos Jesús, Víctor que están por ahí ¿Dónde están los de Juchitán? ¿Ya llegaron los amigos de Juchitán? Amigos de Tapana ¿Qué? ¿Dónde más? De por allá De Salina Cruz Dos de Salina Cruz Ahí están presentes Hay gente de Puerto Escondido También del puerto de Veracruz De Coatzacoalcos Hay gente de todas partes Bienvenidos Para nuestro amigo que está por acá Mira nomás Basquetbolista de los Harlem Globetrotters Mira nomás cómo baila Cómo brinca Cómo se mueve Cómo se menea Para Selena también Que está por acá con nosotros Este tema del disco veinticuatro Un estreno para el señor Con cariño Se llama Muévelo Estreno en el Istmo Ahí vienen las negras Choles Moviendo bien la cadera Ahí vienen las negras Choles Moviendo bien la cadera Camina como una reina Y viene echando candela Camina como una reina Y viene echando candela Muévelo 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 Parece un marquito en alta mar Se mueve y provoca su caminar Muévelo 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 A todos los gustos Suba y ven Con azúcar de león Lo mueve bien Muévelo 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 Ahí viene la negra chole Bailando esta rica cumbia Ahí viene la negra chole Bailando esta rica cumbia Movendo y está Moviendo la cinturita Para eso ya Le re zumba Moviendo la cinturita Para eso ya Le re zumba Zumba que Zumba Zumba que Zumba que zumba Muévelo 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 Muévelo, 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 muévelo Y esto es de Fabián Ramírez, de la Chapa de la Cruz Zumba que zumba, zumba la, zumba que zumba, zumba la, zumba que zumba, zumba la Muévelo, 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 muévelo Muévelo, 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 muévelo ¡No soy un mamacita! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Para que lo baile, tibritabra! Zúmbame, zúmbala Zúmbame, zúmbala Zúmbame, zúmbala Zúmbame, zúmbala Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Y lo movió y se va a quedar Visco Ya se fue pa' allá Eso fue, muévelo del disco más reciente Más reciente Con la voz del güerito de Mozomboa, Veracruz Agui Alfonseca Vienen los papelitos Le va a salir un tutumix Nos están pidiendo La zambuesana, el tingual tango Canciones bonitas, nuevas Estrenos, canciones viejitas también Saludos para las señoritas Guadalupe Matus Lidia Álvarez, Alicia Orozco Y con mucho cariño para los que vienen de Tehuacán Puebla y para Armando Armando de y pareja Miriam López ¿Dónde están los amigos de Tehuacán, Puebla? Levante su manita para conocerlos ¿Dónde están los de Tehuacán? No le saquen, levante la mano Allá están, mira Afócame, por favor, con la cámara 5 de Televisa La cámara 5 para Tehuacán, Puebla Vamos a Puebla a mover el bote Vamos a Puebla a comer camote De Santa Clara No faltaba más Y un estreno para Puebla, para Oaxaca Para Tlaxcala, para Chiapas Con todo cariño Del disco 24 que está sonando fuertemente En toda la República Mexicana Y gran parte de la Unión Americana Eso se llama Mambo Politécnico Un estreno para ustedes Quiero agua de Tehuacán ¡Puebla, Puebla, Puebla, Puebla! ¡Puebla, Puebla, 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 Puebla! ¡Puebla, Puebla, 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 Puebla! A la Cachi, Cachi, Porra, Porra Agarra una rueda, agarra una rueda ¡Bien los teclados! El hijo pródigo de Chicapa de Castro, Oaxaca ¡Fernando Sánchez de Ruco! Un poco de bonito Chicapalá ¡Fernando Sánchez! ¡Fernando Sánchez de Ruco! ¡Ale! 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 Dame un besito de tu chiquita Dame un besito de cariñito Bésame como te beso a ti Mímame como te mimo yo Quiereme, abrázame Para sentir el calor Tu familia, corazón, para besarnos los dos Mucho quita, dame un beso, no me lo niegues, dame eso Mucho quita, dame un beso, no me lo niegues, dame eso Entonces, de cha cha cha, nos vamos a comenzar Nativo, les voy a enseñar, como se debe bailar Un paso aquí, un paso allá, uno adelante y otro pa' atrás Un paso aquí, un paso allá, uno adelante y otro pa' atrás En el mar, la vida es más sabrosa, en el mar, te quiero mucho más Con el sol, la luna y las estrellas, en el mar, todo es felicidad Te verás, cañada por las olas, y serás sirena de mi amor Bañarás, amor entre sus aguas, y serás de más inspiración Yo de que me estás matando, que estás acabando con mi juventud Quisiera haberte sido inter, pagarte con una traición Eres como una espinita, que se me ha acabado con mi corazón Sabes que me estás matando con mi juventud Sabes que me estás matando con mi juventud Vacilón, que rico vacilón A la prieta hay que darle cariño A la china tremendo apretón A la rubia hay que darle un besito Pero todos bailan, que vacilón Que vacilón, que rico vacilón Cha cha cha, que rico cha 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 Vacilón, que rico vacilón Cha cha cha, que rico cha 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 Pero qué bonito y sabroso Bailan el mambo los mexicanos Vuelven la cintura y los hombros Igualito que los cubanos Pero qué bonito y sabroso Bailan el mambo los mexicanos Vuelven la cintura y los hombros Igualito que los cubanos En la manantía ya no conoce Un magnífico bailarín Anda siempre el niño vestidito Que parece un mariquín Pero todos lo conocen por Panchito Porque bailan ya, ya, ya Es la voz Es la voz Es la voz Es la voz Mi corazón es para ti 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 Señor juez, señor juez, señor juez Mi delito es por bailar el cha-cha-cha Señor juez, señor juez, señor juez Mi delito es por bailar el cha-cha-cha ¡Suscríbete al canal! 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 El giovannis ¡Qué tonipito! El nombre es visible, Freddy. Esto acaba, esto acaba, esto acaba. Voy a hablar de ti mismo. Esto acaba, esto acaba, esto acaba. ¡Aviel! Esto acaba, esto acaba, esto acaba. Esto acaba, esto acaba, esto acaba.